Buenas tío, estoy por aquí en el club, si te ocurre alguien con quien pueda grabar así algo guay... Vale, déjalo, ya lo tengo. ¿Qué pasa máquina? Pablo. Bienvenidos a Todo tu Padel. Si te gusta lo que ves, comenta, suscríbete y disfruta. Muy buenas Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal Pablo? Encantado. Bueno, para quien no te conozca, a ver, cuéntanos. ¿Nombre? Álvaro Pérez Pérez. ¿Edad? 22 años. ¿Lugar de residencia? España, Gastrillón. Gastrillón, en concreto, en Asturias. Sí, sí. ¿Cuál es tu ocupación? Profesor de Padel. ¿Y tu formación? Pues el TAFAD, el grado superior, y ahora soy monitor nacional. Hasta llegar aquí a trabajar como monitor de Padel, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Pues mira, yo empecé con un campus de verano, pues más adelante cogí lo que sería mi primera escuela como profesor. Después, pues mediante Instagram y un compañero nuestro, Rubén Cunz, ahí le mandamos un saludo. Conseguí irme a Italia de profesor, bueno, allí estuve unos casi siete meses, después más adelante me llamaron, me hicieron una propuesta para irme a México, otros siete meses estuve allí y ahora pues aterricé de nuevo en España. Vale, ¿en qué año te fuiste a Italia? Hace dos años, 2022. Dos mil veintidós, esto unos siete meses. Y luego en México. Eso es. O sea que muy recientemente acabas de llegar casi... El 22 de enero. Aterrizé aquí. El 22 de enero. En Asturias, sí. Y además de esa parte como entrenador, como jugador, sé que también has hecho cosas, cuéntanos. Pues bueno, desde menores. En menores ya jugué varios campeonatos por aquí en Asturias, creé campeón de Asturias en cadete en junior. Después, bueno, tuve ahí una pequeña aventura afuera en España, pero bueno, no resultó porque es muy complicado, como ya sabrás. En Italia jugué un par de torneos, pero tenía mucha carga de trabajo y no tuve resultados, la verdad. Y luego, pues sí, en México jugamos ahí un par de torneos buenos, que lo ganamos. Además, en México, pues bueno, en general en extranjero hay bastante nivel económico y los premios suelen ser mucho mejores que aquí en España. Y pues nos fue bastante bien, en torno a unos 400 o 600 euros ganábamos allí por torneo. ¿Cómo ves el pádel en comparación con España, tanto en Italia como en México? ¿Cuál es la situación así general? Pues en cuanto a nivel, España está años luz del resto del mundo. En cuanto a nivel de profesores, de formación, de clubes. Pero a nivel económico, el resto del mundo está mucho, mucho, mucho más lejos de España. No a nivel económico de que en España no haya dinero, sino que lo inviertan, así decirlo. Crean clubes y no miran las cifras. Al final, pues los torneos lo mismo, intentan recaudar mucho menos y dar mucho más a los jugadores. Que bueno, en parte también lo veo normal, porque aquí una pista pues cuesta unos 6 euros por persona haciendo una media. Y en el extranjero pues te puede llegar incluso a los 15 por persona o más, dependiendo de dónde te vayas. Entonces, ¿y el pádel como deporte es conocido o sigue siendo un poco reducto así en México y en Italia? Pues lo siguen viendo como un deporte minoritario. En Italia predomina mucho el fútbol y el pádel pues se queda un poquito más de lado. Sí que el que juega pádel está muy centrado en el pádel y le mola mucho, invierte dinero y le da igual comprar una pala de igual 500 euros. Pero no es como aquí, no es como aquí que pues casi todo el mundo te sientes una comida familiar. Ah, ¿juego a pádel? Ah, pues yo también, tal. ¿Juego a pádel? Y a veces te miran ahí como, ¿y qué es eso? El de las paredes, el rarito ese. Pues aún pasa en el extranjero, pero no tanto. En México incluso, que se supone que el pádel nació allí o la primera cancha de pádel y demás. ¿También pasa eso que tienes que explicar qué es el pádel? Que nos habrá pasado un montón de veces. Sí, sí, sí. Era raro porque claro, a veces le explicabas a la gente, ¿no? Pues si el pádel se inventó aquí, bueno, hay gente que te decía, pero ¿qué dices? ¿Cómo se va a inventar aquí? Y tal. Explicaba la historia y claro, se quedaban como, ostras, pues sí que es verdad que se inventó aquí y mucha gente no lo conoce. Bueno Álvaro, ¿y actualmente cuántas horas le dedicas más o menos de trabajo al pádel? De trabajo como profesión, unas 30-35 a la semana, pero fuera de la profesión más. Incluyendo, pues no sé, partidos, entrenamientos, vídeos, afición, cuéntanos. Sí, sí, sí. A ver, jugar, yo creo que los profesores y los que estén viendo este vídeo no, se verán la misma situación, que no jugamos tanto. Por dos motivos, uno la falta de tiempo, porque al final estamos tantas horas en pista que, bueno, sacar esas dos horas para jugar, ducharte y organizar el resto del día, pues no es tan fácil. Y otra cosa que cansas, o sea, si al final yo creo, yo hablo desde mi experiencia, si estoy siete, ocho horas en pista dando clase, acabo, pues no sé, a las nueve de la noche o tengo un hueco por la mañana, prefiero organizarme en otras cosas que no seguir con el pádel. Pero bueno, unas dos partidas a la semana e intento buscar, sí, más, acabo un poco quemado. ¿Y el tema redes? ¿Qué tal? ¿Cuánto le dedicas? Pues ahí, yo creo que todo el día. Al final, una, que estás viendo siempre pádel, yo por lo menos me gusta ver compañeros míos, partidos, demás tutoriales para, hombre, pues quedarme con alguna idea y demás. Yo creo que nos retroalimentamos, la comunidad española sobre todo. Y otra que, a ver, pues tienes que crear contenido. Vienes, pues, no sé, una hora antes de una clase o una hora que tengas libre, estás ahí grabando algo o conectándote con la gente, respondiendo mensajes. Yo eso horas concretas no lo sé, pero todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día. Nos hacemos una idea. Sí. ¿Cómo empezaste a crear contenido y a trabajar en redes? ¿Y cuántos seguidores tienes? ¿Qué redes? ¿Dónde te podemos ver? ¿Quién no te conozca todavía? Cuántas. Si te preguntas quiénes somos nosotros, primero suscríbete y después vete al Instagram, que tenemos este vídeo ahí para ti. Chao. Pues actualmente tengo dos redes principales, que son el YouTube y el Instagram. En Instagram tengo 34.000 seguidores. En YouTube empecé el 3 de enero de este año y tengo 2.200 suscriptores ya. La verdad que está muy bien. Y el que no esté todavía le está dando el botoncito ahí. Y la verdad que fue un poco de comedia, por así decirlo. Yo tenía un alumno que se llama Zeferino. Ahí le dejamos la mención. Bueno, un día dando una clase me dice, oye, tío, explicas muy guay y tal. Por lo menos él me entendía muy bien. Te hago un vídeo. Él, él me dijo, te hago un vídeo. Le dije, pero ¿cómo me vas a hacer un vídeo, por favor? Y tal. Estamos aquí con Álvaro y tal. Le dije, va. Y me encontré cómodo. Y me abrí una cuenta. Y la llamé desde primera a esa pepade. Y a los colegas. No, oye, tío, voy a hacer vídeos. Tal, no sé qué. No voy a decir palabras malsonantes, pero ya te lo puedes imaginar. No sé qué, flipado, tal. Y va, poco a poco fui subiendo cosas que me gustaban a mí. Más que por recuerdo. Bueno, pues este ejercicio y tal. Y un día hice un vídeo sacándola por tres de rodillas. Y ese vídeo tiene un millón y pico de reproducciones. Y claro, yo, hostia. 12.000 seguidores, de repente, tal. Y bueno, me planteé ahí con una cuenta un pelín más potente. Y dije, venga, me la tomo en serio. Pues hasta ahora. ¿Y qué perspectivas, expectativas tienes aquí en adelante? Pues mira, el Instagram ahora lo tengo un poco pausado, por así decirlo. No es que pierda seguidores, pero bueno, tampoco subo. Y sobre todo enfocarme a YouTube. Porque bueno, lo que me encuentro yo en Instagram, no sé si te pasa a ti también. Como que la gente te ve, pero no te escucha. O sea, veo que gente te desliza si le das like o comenta. Pero sobre todo eso es público un pelín menos serio. Entonces, bueno, el YouTube me gusta más. Porque aunque no tenga mucha comunidad ahí. La poca que hay es súper responsable. Ve tus vídeos, te escribe. Oye, ¿podrías hacer esto, por favor? Y siento algo mucho más bonito, más orgánico. Desde mi punto de vista. Pero bueno. Sí que es verdad que son redes como muy distintas. O sea, ya nos explicaréis qué es lo que pasa. Por qué de los 34.000 de Instagram, solo hay 2.000 en YouTube. Y por qué luego, no sé si te pasa en YouTube también, pero el 70% más o menos de la gente que ve vídeos, que pueden ser vídeos con muchas reproducciones, no están suscritos. Es gratis. Darla al botón. Ahora que lo estáis viendo, ¿eh? Darla al botón. Todo tu pádel. Ape... Ape pádel. Ape pádel. Bueno, Álvaro, para terminar, unas curiosidades sobre ti. Para quien no lo sepa, ¿jugas en la derecha o en el revés? En el revés. ¿Cuál es tu mejor golpe? Bueno, yo creo que o la víbora o el remate. Vale, bolea no tengo. ¿Y algo que nunca falte en tu paletero? Pues yo creo que el perfume. ¿Perfume? Perfume, sí, sí. Perfume y el reloj. Es algo que siempre llevo. Un reloj de vestir o el deportivo o un perfume para después de la ducha. Perfecto. Bueno, y Álvaro, te hemos visto también en muchos de tus vídeos, hacer algunos truquitos, algunas trotadas. ¿Cuál es tu mejor trotada? Buf, yo creo que la del tolito. La del tolito que la saca así por la puerta. Esa me suele salir. Bueno, igual lo intento ahora y no me sale, pero bueno. ¿Intentamos hacer una prueba? ¿Qué pasa? Venga, lo hacemos. Vale. ¿Cuántos intentos creéis que va a necesitar Álvaro para sacarlo por la puerta? Nos lo dejáis ahí en comentarios. Comentarlo ahí. Vale, ¿te parece? Sí. Pero bueno, si grabamos o no, pero... Yo creo que va a salir la primera, da igual lo que hagamos.